de la reforma política, otra de las grandes reformas del gobierno de Gustavo Petro. Reforma a la que ya le empiezan a salir varias críticas, pero hay una particular de la que quiero hablarles por el seguimiento que le hemos hecho desde el año pasado en esta sección. Se trata de la ley de paridad. Increíblemente, el gobierno actual, que desde la campaña ha promovido la equidad de género, decidió suavizar el artículo que le apostaba a la universalidad de esta norma, es decir, a tener listas cerradas y cremallera, y que esta paridad no exista solo en época electoral, sino también en el ejecutivo y en órganos de toma de decisiones. Pues resulta que cuando ya se había presentado el texto, como lo habían peleado las organizaciones de mujeres y las congresistas que han trabajado en el tema, aparece un parágrafo que dicen que esta debería ser transitoria, es decir, que no se aplique en las próximas elecciones y que después del 2034 se deje de aplicar. ¿Será que creen que la desigualdad de género en ocho años en Colombia la habremos superado? Pero al indagar en el Congreso, ¿quién introdujo ese parágrafo para frenar la paridad? Como con todos los micos, nadie se hace cargo. Pero lo que sí nos dicen las mujeres del legislativo es que sería una estrategia de gobierno para poder conciliar con la oposición. Sin embargo, es muy extraño que esa sea la razón, porque la oposición, es decir, el Centro Democrático, estaba de acuerdo con el texto inicial. ¿Por qué entonces quieren algunos hombres de la coalición de gobierno que no se apruebe la paridad en esta reforma política? Esa es la pregunta que hay que responder. Y a propósito de los 100 días del gobierno del presidente Gustavo Petro, en los pasillos del Congreso se hace un balance agridulce. La mayoría de congresistas con los que hemos hablado consideran que el presidente está siendo consecuente con lo que prometió en campaña, pero que hoy todo el ejecutivo saca pecho por el trabajo legislativo que ha sido liderado por el presidente del Congreso, Ruy Barreras, y no por el ejecutivo directamente. De hecho, hoy el ministro del Interior, Alfonso Prada, sacó el siguiente video con el balance de los 100 días y resaltaba seis leyes aprobadas, dentro de las cuales se destacan la paz total, el acuerdo de Escazú y, por supuesto, la reforma tributaria. Desde la misma bancada de gobierno reconocen la labor de Ruy Barreras para mantener y coordinar las mayorías en la aprobación de estas iniciativas, pero congresistas como Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y Antonio Correa de la U, dicen que el presidente debería cambiar algunos ministros que no van al ritmo del gobierno, no tienen buena relación con los congresistas y que pareciera que están en la cartera equivocada. Dentro de los cuestionados están la ministra de Minas, la de Ambiente, la de las TIC, que dicen que es casi inexistente y también le lanzan dardos al ministro de la Defensa. Ha logrado grandes cambios estructurales en materia legislativa, yo creo que viene un cambio acelerado, que indudablemente no todos le están siguiendo el ritmo, hay unos ministros que son invisibles, hay unos ministros que seguramente tendrá que cambiarlos, que no existen. Esto es todo por hoy en el Código Caracol, a ustedes una feliz noche.